Hola, amigos y amigas, sean bienvenidos a este, su canal de confianza en deportes en tu cancha. El día de hoy traemos otra edición del Vaso Rojo y tenemos un invitado especial, no es el calcetín con Rombosman, como podrán ver, es el subcomandante del fútbol. Así lo presentaremos en esta edición y como siempre también contamos con la participación de Julio Di Vela. ¿Cómo estamos, Julio? Hola a todos, bienvenidos, qué gusto, qué gusto estar aquí. Subcomandante, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Perfecto, pues sin más que decir, empecemos con este video surreal. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar este Vaso Rojo hablando sobre el arbitraje tan famoso de la CONCACAF. Así que vamos a darle. Y bueno, como mencionó Arinobo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco de las polémicas que hay con el arbitraje en CONCACAF. Es un problema que se presenta a nivel de selecciones, lo vivimos con la selección mexicana cada que hay hexagonal, cada que hay partidos contra equipos de la región. Y también se ha visto en los últimos años en la CONCACAF. Creo que en esta última edición se ha notado un poco inclinado en el caso de la América, quizás más que en los otros casos, pero no podemos obviar lo que sucede con otros equipos también. Subcomandante, no me dejarás mentir. ¿Qué opinas de esta cuestión? Bueno, en primera lo que se me hace extraño es ver a la América hablando del arbitraje. Cuando la América a nivel local, creo que del arbitraje es de lo último que debería hablar, porque ese podría ser un tema especial. Ese podría abarcar hasta toda una hora de debate entre nosotros. Eso llama la atención, ver a la América que se queja. Aunque sí es verdad, creo que junto con el área que ha sido de las áreas que menos ha evolucionado futbolísticamente en cuanto a calidad, no solo en el nivel en la cancha. Creo que también el arbitraje se ha quedado muy rezagado en esta zona. Y sí, efectivamente, tal vez a veces no es que sean arbitrajes tendenciosos, pero simplemente son muy malos árbitros, no están calificados para pitar partidos de esa intensidad. Entonces, eso afecta al espectáculo. ¿Tú qué piensas, Arinobu? En términos generales, sabemos que es muy malo el arbitraje. No hay VAR en algunas instancias de este torneo. Y ya ahorita sí hay, pero parece que el problema sigue estando ahí. Entonces, ¿qué sensaciones te deja el arbitraje de la región? En conclusión, no hay VAR. O sea, aunque se tenga la tecnología, la verdad es que es una desgracia que después de tantos años, décadas de mal arbitraje, ya teniendo todas estas posibilidades, estas ventajas, para poder hacer el juego lo más imparcial posible, lo más justo, simplemente es como si estuvieran pitando un juego de hace 20 años, sin nada de ayuda, nada de tecnología. No lo sé. A estas alturas, yo no creo que la CONCACAF llegue a mejorar pronto su arbitraje. O sea, están atrasados años plus. Y bueno, subcomandante, ¿qué ve usted como el principal problema aquí? Sabemos que muchas áreas no están habilitadas para contar con la tecnología. Eso es algo patético también, si tomamos en consideración que en este tipo de torneos se disputa muchas veces el boleto al Mundial, o en los casos de los clubes también, al Mundial de Clubes, que termina siendo la máxima oportunidad que reciben los equipos de la confederación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ese tema es todavía más complicado, porque justamente hubo problemas para que el rival del Cruz Azul, un equipo haitiano, pudiera venir a la Ciudad de México a enfrentar al Cruz Azul. No tenía el dinero para hacerlo. Entonces, veo difícil que se pueda llevar todo lo que implica el VAR a todos los partidos del área. Tal vez se podría implementar a partir de la ronda de cuartos de final, donde la infraestructura de los equipos, bueno, de los países de los equipos participantes, es más avanzada. Creo que eso podría suceder, pero en general creo que el arbitraje del área no ha progresado. Vemos, por ejemplo, en Sudamérica, que a pesar de que se sigue jugando fuerte al fútbol, como ha sucedido en toda la historia, vemos arbitrajes que han progresado, vemos a sus árbitros en las últimas instancias de la Copa del Mundo. Aún así no están exentos de este tipo de errores, pero lo que se está viendo en la CONCACAF, la verdad es que pertenece a otra época totalmente. El no castigar esas fuertes entradas donde se pone en riesgo la integridad de un jugador es realmente preocupante. Y bueno, sí, por otro lado, como mencionas, está en juego el boleto al Mundial de Clubes, está en juego tres y media plazas para la Copa del Mundo. Hablamos incluso de una zona que va a recibir la Copa del Mundo del 2026. Entonces, hablar de que su arbitraje va muy atrasado, y no solo su arbitraje, sino el nivel y la infraestructura de las elecciones participantes, pues sí, es un tema preocupante que CONCACAF debería de haber trabajado ya hace muchos años. Podemos hablar de un arbitraje tendencioso en los últimos años, quizás un poco de, no sé si la palabra viene acompañada de soberbia, pero quizás celos por parte de estos integrantes, quizás de países que no han podido destacar en el escenario internacional, y que quizás tienen un poco de envidia hacia lo que han hecho los equipos mexicanos y la selección mexicana dentro de la confederación, y por lo tanto hoy en día hablamos de arbitrajes que podrían ser tendenciosos subcomandante. Pues hablando de la selección mexicana, ya se han vivido casos como en las eliminatorias, por ejemplo, hacia el 74, hacia el 82, donde hubo comportamiento muy fuerte de parte de la gente local, hacia la selección, que incluso se habla de temas de brujería y quién sabe qué otras cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las últimas visitas a países como El Salvador, como Honduras, sí se ha visto el rechazo, no solo a la selección mexicana, también a los medios de comunicación mexicanos, pocos aficionados que asisten, pero que es lo que comentan, que es muy hostil el recibimiento que tienen durante el periodo en el que se encuentra la selección ahí. Fuera de eso, dicen que estar en esos países, al final es gratificante, la gente suele ser amable, pero cuando vende por medio de un partido de fútbol, es todo un tema. Creo que sí es el caso, aunque también, bueno, creo que esto viene de parte de los arbitrajes centroamericanos. Platicábamos el otro día que el América, al quejarse de los arbitrajes, no se echaba encima la CONCACAF, sino que se echaba encima al gremio arbitral, más allá de que la orden sea de que piten parejo, creo que después de haber exhibido de esta forma el arbitraje, el gremio es el que se puede unir en contra del Club América en este caso. Pero también recordaría las semifinales de la edición anterior contra Los Ángeles FC. No sé si recuerden que en ese partido, el cual es el último del Piojo al frente del América, en ese partido el arbitraje no había sido muy parejo, se había visto favorecido incluso el Club América jugándose esta edición del torneo en Estados Unidos. Entonces, creo que en este caso sí va más por la incompetencia de los árbitros. ¿Tú qué piensas, Arino? ¿Pesaron las declaraciones del Club América primero de Santiago Baños menospreciando al torneo? Con justa razón, creo yo, ya con los ejemplos que mencionábamos quizás del equipo haitiano que vino o intentó venir a jugar contra el Cruz Azul y tuvo bastantes detalles. O también las declaraciones posteriores al primer partido y más bien a la primera llave que tuvo el América contra Olimpia después del partido en el Estadio Azteca que dejó, pues, algunos jugadores lesionados. Entonces, ¿crees que eso ha jugado en contra del Club América o hay, aparte, otros intereses por debajo del agua? Mira, si yo pudiera resumir la historia de CONCACAF en una sola palabra, yo la llamaría una telenovela porque es lo que hemos visto por varias décadas. Yo concuerdo con el subcomandante de fútbol que en años anteriores, décadas anteriores, sí se notaba cierta, pues, tendencia a favorecer a ciertos equipos, ciertas selecciones. Siento yo que en la actualidad ya es más la ineptitud, la incompetencia de la CONCACAF de poder corregir errores básicos o de siquiera implementar cosas básicas que ya en otras ligas, en otras confederaciones se están utilizando. Es un poco delicado el tema de la América y el arbitraje. Estoy de acuerdo que en su último partido les hicieron un robo total con ese penal. Había una falta clarísima antes de la mano que se marca ahí. Pero yo no creo que ningún equipo, por lo menos ahorita, se esté viendo favorecido. por el arbitraje de la CONCACAF. O te va mal o te va bien, pero es un volado para ya cualquier equipo que se esté jugando el pase al Mundial de Clubes. ¿No te parece, subcomandante del fútbol, que hay un interés por posicionar o por terminar de posicionar a los equipos de la MLS en este escenario? Sin duda alguna se ha invertido mucho dinero en la Liga. Sabemos que les ha costado un enorme trabajo poder trascender contra los equipos mexicanos. ¿Y no crees que también podría pasar por ese tipo de intereses el tener a un equipo estadounidense en la final contra un posible equipo mexicano que quizás el que se ve más fuerte en la otra llave es Cruz Azul y aquí dejando a la América contra otros tres estadounidenses? ¿Qué opinas de esa posibilidad? ¿Realmente crees que podría haber una intención de la CONCACAF pensando también en el próximo Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá? ¿Poder mejorar el nivel que tiene el fútbol estadounidense ante los ojos del mundo también? Yo creo que es un paso, como bien dices, que se tiene que dar. Ahora, lo hemos hablado anteriormente, la MLS solita se ha frenado por el calendario que utiliza, solita se ha puesto el pie. Entonces, en este caso, sí podría ser una forma de acelerar el crecimiento de su liga, de posicionarla, de mandar un equipo de la MLS a la Copa Mundial de Clubes. Pero, bueno, creo que también, por otro lado, tarde o temprano eso va a pasar, como habíamos mencionado, la inversión que se le está haciendo, al final sí va a rendir frutos, creo que va a ser más parejo el nivel. Sí conviene un equipo de la MLS representando al área. Y sí, podría ser que eso se esté buscando, sobre todo para fortalecer el fútbol de la MLS de Estados Unidos, previo a su Copa del Mundo. Y creo que también, porque, como lo vemos en algunas ligas, la liga italiana por fin hoy tiene vida, después de que un equipo distinto gana la liga, después de ocho años que lo había hecho la Juve. Entonces, creo que pasa lo mismo. En la CONCACAF, desde el Zapriza en 2005, ningún equipo mexicano ha soltado la Copa. Entonces, creo que es momento de que, o sea, por el bien de la competencia, y creo que así mismo lo puede ver, lo puede estar viendo CONCACAF, que el representante del área sea un equipo de la MLS, porque también, siendo honestos, está muy difícil que un equipo de Costa Rica, de Honduras, o de Panamá, se pueda meter a una final. Ante esa falta de competencia que mencionas por el resto de los equipos de la región, y pensando también en la falta de condiciones que hay en varios países, ¿es muy descabellado pensar en una posible superliga norteamericana, llamémosle así, en la que se disputa en el boleto únicamente equipos mexicanos estadounidenses? Ya está de moda el tema de las superligas, pero creo que sí. Se dice, se rumora mucho de que es lo que se está buscando, justamente de cara a la Copa del Mundo. yo creo que sí puede ser el paso, pero al final creo que el paso se podría dar independientemente de que la Liga de Campeones de la CONCACAF se lleve a cabo y que participen los equipos de toda la región. Yo creo que eso sería un paso en paralelo y no tendría que ver el hecho de que ya quieran que haya un campeón distinto a la Liga MX. ¿Tú qué piensas, Arinogu? ¿Crees que sí pasa esto también por un tema de posicionar a los equipos estadounidenses en el plano internacional? Sin duda lo que quiere CONCACAF es dar a conocer un poco más el fútbol americano, canadiense, la MLS en general. Si lo está haciendo de una manera correcta o no, no lo sé. Creo que poco a poco sí se ha estado posicionando de mejor manera la MLS. No la considero todavía al nivel de la Liga MX. Económicamente muchísimo superior, me atrevería a decir. En cuestión de infraestructura, estadios, incluso cuestiones de planificación de torneos. Pero el nivel futbolístico que a final de cuentas es lo que vende todavía le falta. Y pues no sé, una Superliga norteamericana podría elevar tanto el nivel de la Liga mexicana como la MLS. Entonces, no sé, tal vez sí hay un plan detrás de todo esto para posicionar de mejor manera a la MLS. Y por último, subcomandante, quisiera saber, ¿podrá el América en su llave y los equipos mexicanos sobreponerse a esta situación quizás de la tendencia que se ha marcado por parte del arbitraje y levantar el título una vez más los equipos mexicanos? ¿O crees que por cómo pinta el panorama finalmente va a terminar esa hegemonía? No, creo que por este año va a continuar. Veo con un nivel superior, sobre todo por el ritmo en el que están jugando actualmente que se está disputando la jornada 17, que en las próximas semanas se va a estar disputando la liguilla en el fútbol mexicano, los equipos llegan en su punto más alto. Creo que gracias a esto, y nuevamente el error del calendario de la MLS, pero gracias a esto los equipos mexicanos y sobre todo los que están en competencia, creo que son bastante fuertes para poder sobreponerse, para poder imponer condiciones, sobre todo recibiendo los partidos en México, y creo que un año más, no sé si estemos hablando de dos o tres años más, pero mínimo creo que esta edición la vuelve a ganar un equipo mexicano. ¿Tú qué piensas Alinobu? ¿Crees que el América sobre todo va a poder sobrevivir a esa llave que le queda en el escenario hipotético de clasificar y tener que enfrentarse de nueva cuenta a un equipo estadounidense en semifinales? La verdad, no lo sé, porque tal vez en próximos duelos a la América le favorezca el arbitraje, entonces es un pulado. No hay que perder de vista que la América es el equipo más grande del continente, pero continúa. Perdón, perdón, te recuerdo que en el mismo continente está River Plate, está Boca Juniors, está Flamengo, está... ¿No? Ah, bueno, hay que ver otro canal, hay más fútbol afuera. De mitad del continente para arriba esos equipos no suenan. Su comandante creo que por algo, ¿cómo se llama el continente? América. Es América. Y el club América. Sí, como está el América de Cali, por ejemplo. Copias baratas, por ejemplo, porque ese sí es de Cali, este es el club América. Bueno, ese está disputando la Copa de Libertadores. José Ramón, ¿me vas a dejar hablar? O cuando tú quieras. Termina, por favor. Mira, como comentaba, el América se va a ver favorecido o no. Es un volado en este... en esta competición de la CONCACAF. yo estoy de acuerdo con el subcomandante del fútbol. Mínimo, los próximos dos, tres años lo va a seguir ganando el boleto al mundial de clubes un equipo mexicano. A menos que piense algo distinto. ¿Usted, señor Julio de Vela, o van a seguir peleando el subcomandante y usted? No, no, nada más que agregar. No sé si para despedir este video subcomandante quiera decir algo más o podemos en otra edición seguir comentando la grandeza de cada uno de los equipos del continente. No, creo que la grandeza se tiene que medir de otra forma. No únicamente en quien tiene un medio de comunicación detrás para fortalecer la marca. Pero bueno, eso queda pendiente. Por ahora creo que es eso. Los equipos mexicanos van a seguir ganando mínimo esta edición. los veo más fuertes y bueno, veremos qué pasa en los partidos de vuelta. A mí me gustaría agregar algo ya para despedirnos. Hasta que la CONCACAF no reconsidere sus políticas para pelear un boleto para el Mundial de Clubes, no vamos a mejorar como confederación. Es increíble que se tenga que prestar quién sabe cuántos miles de dólares para que un equipo sin recursos pueda venir a competir. O sea, se está gastando el dinero que se está ganando. Entonces, yo creo que ese es un problema igual de planificación de la confederación. Bueno, esperemos que estos problemas se resuelvan pronto. Habrá que ver qué nuevas alternativas se proponen. Seguramente surgirán nuevos proyectos. Y quisiera agradecer especialmente al subcomandante del fútbol por habernos acompañado en esta primera vez. Un placer tenerlo con nosotros. Esperamos que siga colaborando con nosotros. Y también a toda la gente que nos está viendo un gran agradecimiento. Si les gustó el video, ya saben, denle like y suscríbanse al canal aquí abajo. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.